Esta semana la situación se nos ha, en el caso mío, se me ha complicado un poquito por el hecho de ser de Vicuña Maquena. Yo el martes salí de Maquena, bueno, llegué al Campillo, primero no me querían dejar entrar por el hecho de ser, venir de Río Cuarto. Y bueno, después logré ingresar al Campillo. Luego fui a Jovita, bueno, pasé como correspondía, y cuando entro a Serrano, que deben haber sido más o menos 14 horas, 14 horas y media por ahí, ingreso a Serrano, me pongo a trabajar y a las 5 saca el municipio de Vicuña Maquena y comunicado del caso de este hombre fallecido, y bueno, me hicieron retirar de la localidad. Para nosotros que andamos trabajando es incómodo porque se te pone complicado para trabajar. Así que bueno, le dije que estaba bien, que me retiraba, que no tenía problema, y me dijeron que la semana siguiente no iba a poder ingresar. Entonces, es como por ser el hecho de ser de Vicuña Maquena, es como que hoy se nos está complicando un poquito trabajar en la zona, ¿no? Claro, exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. Con solo el hecho de que la gente ya conoce la situación de Vicuña Maquena, que ha vuelto a fase 1, se les complica a ustedes poder ingresar en la ruta, digamos, al ingreso de los pueblos, ¿hay controles? ¿Se les hace, digamos, un testeo rápido? ¿Se les pregunta algo? Sí, o sea, después yo me fui para el lado de Guchardo, bueno, ingresé ahí muy bien, y el día martes a la noche yo quise entrar a la Bulalle, no me dejaron entrar porque estaba después de hora, ahí a las 21 horas no dejan entrar a nadie que no sea de la localidad. O sea que me tuve que quedar en la estación de servicio y, bueno, dormir en el río del camión. Así que el otro día me levanté y me fui para el lado de Rufino. En Rufino ellos no lo tienen a Córdoba como zona de riesgo, entonces te hacen un control, te hacen así como algo del olfato, te toman la fiebre, te preguntan dónde venís, te piden el documento, qué mercadería traes, te toman la temperatura de la mercadería y luego te dejan ingresar a la localidad. Ellos te dejan entrar hasta las 4 de la tarde, te dejan trabajar 4 de la tarde, 5 de la tarde. Vos hasta esa hora podés estar y después ya te tenés que retirar, al no salir de ahí no te podés quedar mucho tiempo. ¿Y esto fue siempre así o ahora simplemente porque sos de Maquena y, bueno, se conocen la situación? No, 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 no. Lo que pasa es que esto va cambiando día a día, o sea, si sos de Río Cuarto y hay un caso en Río Cuarto, o tres casos en Río Cuarto, no te dejan entrar porque venís de Río Cuarto. Y si hay un caso en La Bulalle, es sucesivamente así, sos de La Bulalle, no te dejan entrar a otro lugar y, bueno, esto va cambiando todos los días. Pero lo que me llama la atención es que ayer yo en el cruce de la ruta 7 y 3 me hacen un testeo rápido, en el cual la policía te hace estacionar ahí en un lugar que tienen, y te hacen un control del COVID-19 y te sacan sangre de tus dedos, como quien dice, y tenés que esperar más o menos una hora, una hora cuarenta, tuve yo una ruta sobre la ruta y te dan el resultado, ¿no es cierto? Te toman todos los datos, o sea, de dónde venís. Y cuando quiero ingresar a La Bulalle, ayer a la tarde, me dicen que no puedo ingresar. Entonces les digo, ¿por qué no puedo ingresar? Porque me dicen que venís de Vicuña y Maquena. Claro, claro, claro. O sea, se me complicó poder ingresar, tuve dos horas sobre la ruta, hasta que me dicen que no, que me tengo que retirar, y que la mercadería, a ser congelada, la gente la tenía que ir a buscar a la ruta. Entonces les digo, voy a imaginar que yo, por trabajar con productos congelados y todo lo que necesite frío, no puedo estar, ayer ha dicho un día lindo, hacía calor, no puede la gente ir a buscar la mercadería en la ruta porque peor es la cadena de frío. Bueno, entonces después de estar casi dos horas ahí arriba de la ruta, me llama el, me parece que es el encargado del correo regional de ahí de La Bulalle, que es Walter Acoto, y me dice que, bueno, que no podía ingresar. Entonces le digo, pero me llama la atención porque a mí me dio negativo el testeo rápido y le digo, no me estás dejando ingresar. Entonces, bueno, corroboran que yo realmente había pasado por el control y después me dejen ingresar, pero me daban dos horas nada más para trabajar. Sí, sí, sí. O sea, no tenía tiempo ni de entrar. Así que, bueno, está medio complicado por el hecho de que somos de Maquena. ¿Y el trato cómo es? Al margen de esta situación, el trato de la gente, cuando ustedes llegan, ¿cómo es? No, la gente, lo que pasa es que yo también entiendo, yo hace casi, entre, hace más o menos 15, 16 años que ando por esta ruta, a uno lo toman, los que son los clientes, lo toman como un amigo más, como una persona que siempre, bueno, lo ven toda la semana, no tienen esa forma de, no sé, acercarse a vos porque hay casos en Maquena, no, no, la gente, dentro de todo lo que es la gente, lo que es la clientela, nos atiende muy bien. Por eso se te complica a los chicos que también nos controles, porque, bueno, los reciben orden y nos entendemos nosotros, de que ellos tienen orden, no nos dejamos entrar, pero por ahí se pone medio complicado y algunas palabritas de más, viste, que no tienen lugar. Bueno, gracias que tengas estos dos días, que la pases bien, y gracias por contarnos esto que se está viviendo simplemente por ser de Maquena. Muchas gracias. No, no, gracias a vos, y bueno, no sé cómo seguir esto, pero bueno, yo por lo pronto creo que me voy a quedar en casa y, bueno, la empresa se dará cargo de quién seguirá la semana siguiente arriba de la ruta porque no, ya me han llamado que no me van a dejar ingresar a los pueblos, así que, bueno, sería medio incómodo para mí salir a trabajar y no poder ingresar a los pueblos.